El gobierno de México está impulsando la autosuficiencia energética por medio de la Comisión Federal de Electricidad, por lo que se ha destinado una inversión de 9.300 millones de dólares para incrementar su capacidad instalada con 8.634 megawatts adicionales, a través de la construcción y modernización de obras que están en proceso, de los cuales 38 proyectos son para la generación de energías limpias con la renovación de equipos y turbinas en 16 hidroeléctricas y con la construcción del parque de energía solar más grande de Latinoamérica ubicado en Puerto Peñasco en Sonora, y se prevé construir más en la entidad. Así que por medio de estos proyectos de obras y modernizaciones se espera que al finalizar la actual administración la generación de energía que produzca la CFSA del 40%. Comisión Federal de Electricidad La Comisión Federal de Electricidad tiene como meta principal incrementar su capacidad productiva de energía con 8.634 megawatts adicionales, mediante tecnologías modernas, eficientes y amigables con el medio ambiente, contribuyendo en el desarrollo sustentable del país, prevaleciendo el sentido social del Estado mexicano. Actualmente, el 38% de la energía generada por Comisión Federal de Electricidad proviene de energías limpias como son 67.50% hidroeléctricas, 23.81% nuclear, 8.51% geotérmica, 0.17% eólica, 0.02% solar. A través del desarrollo de proyectos de modernización y nuevas centrales, el 40% de la energía generada por la Comisión Federal de Electricidad será por fuentes limpias. A nivel nacional, Comisión Federal de Electricidad está promoviendo 13 proyectos de repotenciación y modernización de centrales hidroeléctricas, 9 centrales hidros mayores y 4 mini hidroeléctricas. Los beneficios son, incremento de la capacidad en 254.2 megawatts. Se evitará la emisión de 1.397.988.36 toneladas de dióxido de carbono al año, equivalente al consumo de 477.455.04 de barriles de petróleo. Incremento de la vida útil de las centrales existentes por 50 años más, aprovechando la infraestructura civil y el recurso hidráulico. 1.391.186 habitantes, beneficiados por el incremento de capacidad, alcanzando un total de 15.576.872.73 de habitantes beneficiados por la generación hidroeléctrica de estas centrales. Comisión Federal de Electricidad está desarrollando tres proyectos de centrales fotovoltaicas y 23 proyectos de instalación de celdas solares flotantes en las presas y embalses de las centrales hidroeléctricas con incrementos de 2.676 megawatts, beneficiando a 2.649.082 habitantes. Proyectos de la CFE Generación 6 Actualmente, la CFE Generación 6 está desarrollando 10 proyectos de energías limpias dentro de los cuales están 6 proyectos de modernización hidroeléctrica, una central hidroeléctrica, una central fotovoltaica y un proyecto de modernización de aerogeneradores. Comisión Federal de Electricidad. Esta es nuestra meta. Es un sistema ecológico, es un proceso ecológico, son transformaciones de energía, tenemos nuestro embalse que es la energía potencial, ahí guardamos el agua, la almacenamos y nada más tenemos el tiempo de temporada de lluvias para poder recolectar el agua y poder almacenarla en nuestras grandes presas. Esa energía potencial está ahí, almacenada y luego se va a transformar por mediante unas tuberías que bajan hacia la turbina, dependiendo de la altura que tengamos. Esa se transforma en energía cinética, de movimiento. Y ya una vez que llega a donde está la turbina, donde es una especie de álabes, son como ventiladores, tomando más o menos en cuenta un ventilador, las aspas del ventilador. Esa se le llamamos, el equipo se le llamamos rodete. Y ese choca, mueve ese rodete y al moverlo se transforma en energía mecánica. Entonces, ese rodete tiene una flecha hacia afuera y conectada a un generador. Y entonces la energía que cae ahí, la fuerza del agua que pega en el rodete, una vez que gira, gira la flecha conectada y gira el generador y la transforma el generador en energía eléctrica. La mandamos a una subestación y de ahí la mandamos a la red. El agua no sufre ninguna transformación, no sufre ningún cambio. No se contamina, no nada. Simplemente aprovechamos la caída del agua, la fuerza. Y con eso, una vez que hace la transformación en energía mecánica, se va otra vez al río. En México hay 60 hidroeléctricas operadas por CFE. Hay algunas más, pero son muy pequeñas, que están concesionadas, pero son muy pequeñitas. Y es de la necesidad privada, pero prácticamente la mayoría del proceso de generación hidroeléctrico lo tiene CFE. Y nosotros manejamos 24.000 gigawatts hora anuales del puro proceso hidroeléctrico. Y representa el 25 o 30% de lo que es la generación a nivel nacional. Y de esas 24.000 gigawatts hora en promedio anuales, nuestra mayor aportación en hidroeléctricas es la cuenca del río Grijalgo, que se encuentra en Chiapas. Nosotros tenemos 14 de gran tamaño e incluso tenemos dos centrales que generan por unidad 375 meaguas, que son las centrales más grandes, las unidad por unidad, lo que es la yesca y el cajón. Pero por central tenemos la más grande que es Chihuacén. Chihuacén tiene ocho centrales, ocho unidades, perdón, ocho unidades que representan la mayor generación que tenemos en México. Nuestros ríos principales, los grandes ríos que tenemos, pues es nuestro río Grijalva, el río Balsas, que está en Michoacán, y en parte de Michoacán, y este Caracol, el Guerrero, y desemboca en lo que es Infiernillo, Villita, y desemboca en el Océano Pacífico, cerca de Lázaro Cárdenas, Michoacán, pegadito ahí a Lázaro Cárdenas. El otro río importante es el Santiago, el Santiago que viene siendo el río Lerma, se llega y se embalsa en cierta forma en lo que es el agua de Chapala. Y a un ladito hay un pueblito que se llama Eocotlán de Santiago, ahí es el nacido del río de Santiago. Y ese río, pues, va y desemboca en el Pacífico, también, en un lugar que se llama Boca del Asadero, en Nayarit. Y a ese río, pues, le llegan todos los ríos de Zacatecas, el Bolaños, el Buenamota, el Guasamota, todos los ríos que tienen influencia al río Santiago. Y ahí lo saca, lo saca al mar. Y ahí en el Santiago tenemos Santa Rosa, La Yesca, El Cajón, Aguamilpa, que son presas y centrales de gran tamaño. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.